Música Que ruido mi gente, yo soy Paul, bienvenidos sean una vez más a un nuevo video Como pudieron ver en el título de hoy, hoy voy a grabar a uno de los Mustang más rápidos de Alburquerque en Nuevo México Miren lo que está ahí, que chula, es un Mustang GT de 850 caballos de fuerza, es de mi amigo Dani Pero antes de que hablemos con él, disfruten estas buenas tomas Música Música Amigo Dani, su Mustang Twin Turbo, está hermoso la verdad, está, háblanos un poco de lo que traes Dani Gracias, gracias, no, pues es un 5-0, stock motor, trae twin turbos, 60-65, trae side lift fuel system, e-boost tube, boost control, trae 16 libras ahorita N-E85, como hace como 800-850 a la rueda Y pues, aparte del motor, se trae suspensión, toda la suspensión, BMR, anti-roll bar, Viking shocks ajustables Y pues, sencillo, trae transmisión TH-400, de 3 cambios Y, más Le pusiste brecas, no? Si, le puse unas TBMs, se llaman TBM Breaks Son las más, las más, como dicen, más livianitas, no? De wear reduction, que le has hecho? Ah, el K-member radiator support, trae, pues, todo el interior, los asientos de atrás, los asientos que trae enfrente Y, creo que, la última vez que lo pese, cuando estaba stock, pesó 3,540 3,540 Ojalá y ahorita pese unos 3,300 más, más yo Cuéntame Le voy a jugar a un S550, un Mustang también Un Mustang Pero, se trae twin turbo de Helion, el Jeep, dicen que hace como 1,100, 1,200 caballos Pero, pues, vamos a ver, no? Pues, es bastante ventaja, sobre el, ahorita traes 8,50 8,50 Vamos a ver Vamos a ver Se anda agarrando bien, ahorita hizo un test pass, ahorita les pongo aquí el video Y, ahorita le ponemos el draggy, a ver cuanto suben el octavo de milla No se despeguen, esto se va a poner bien, bien bueno Y, ahorita le ponemos el ritmo Y, ahorita le ponemos el ritmo Y, ahorita le ponemos el ritmo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!